¿Qué es la salud mental? ¿Qué es la salud mental? Estamos a vuestra disposición. Cualquier ciudadano de novela con algún problema de salud mental puede acercarse a nuestra asociación. Hacemos talleres de manualidades, hacemos talleres de pensamiento positivo. Tenemos una psicóloga y una trabajadora social maravillosa, Leticia y Esther. Y lo que queremos es que no os sintáis solos, ni en Navidad ni en ningún mes del año, porque siempre hay alguien a quien le podemos contar nuestras cosas y aquí estamos nosotros. Así que muchísimas gracias y hoy es la presentación oficial del carrito de la salud mental. Quien quiera subirse a él a nivel de voluntariado o a nivel de colaboración, de socio o de lo que sea, pues estamos a vuestra disposición. En cualquier momento podéis venir aquí a vernos. Estamos los miércoles y los sábados de todo este mes de diciembre y nos encantaría que pasarais por aquí a vernos. ¿Qué es lo que vendéis en el carro? Pues vendemos manualidades que hacemos nosotros en los talleres, vendemos también un poquito de lotería de Navidad, claro que sí, a ver si nos toca este año. Y también tenemos pulseritas y detalles para regalitos, entonces son regalitos solidarios realmente. Muy bien.